Una noche fatídica en el llano venezolano. Un padre enfurecido desencadenó una verdadera tragedia. Te dije que no metieras a esa mujer suena en la familia. ¡No! ¡No! Cuando el abuelo del muchacho se enteró de lo sucedido Lo castigó Como se castigaba antes Y lo entregó a los perros para que terminaran con él La historia no termina ahí El muchacho revivió Y sigue vagando por los valles Cargando los restos de su padre en una bolsa Asesinando hombres mujeriegos Siempre silbando su infernal melodía Que cuando se escucha cerca Está lejos Y cuando se escucha lejos Está cerca Esto sigue sucediendo hoy mismo En el llano venezolano ¡Gracias! ¡Gracias!